¡Hala! ¡Hey, mi merch! Bueno chicos, no les dije pero pues oficialmente he sacado mi merch a la venta, como pueden ver está hecho de lana de alpaca recién extraída de las montañas de los Andes y si es producto totalmente original se puede lavar en seco puedes usar agua caliente las mascarillas te cubren es como una K95, eso tiene doble filtro no puedes ni respirar casi todo lo que te protege